Que siguen acudiendo a Panarti, alumnos en un número de 30 alumnos diarios a tomar clases consistentes en el programa de educación de niveles de primaria, secundaria y talleres de computación, pintura, manualidades, música y actividades deportivas y bandas de guerra. Con esto te puedes dar cuenta también que estamos trabajando arduamente en el tema de Panarti. Ya ves que antes le estábamos dando otro seguimiento, otra imagen a Panarti. Y ahora queremos que sea realmente para lo que está destinado, que es la protección a niños y niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil. Entonces bajo esas circunstancias tenemos un buen número de talleres, un buen número de alumnos que están participando y queremos sacarlos adelante. Y ya más adelante cuando se lleve a cabo la graduación de algunos de ellos en primaria, secundaria o preparatoria pues ya les avisaremos. Pero por lo pronto la participación ha sido bastante importante. ¿Este programa es más atractivo para atraer la atención más bien de los estudiantes que se niegan a estudiar? Sí, esto es, inclusive lo hacemos, lo queremos hacer ver a vía televisiva y comunicación por vía la radio para que los chamacos que por alguna razón o la familia que por alguna razón se dan cuenta que sus hijos no quieren educarse, no quieren prepararse. Esto es importante que se den cuenta de que esto los va a llevar al futuro para ser unas personas productivas, profesionales y no precisamente el que se vayan y tuerzan su camino y se vayan por la vía del mal, ¿verdad? Al contrario, queremos que sean muchachos productivos, que sean muchachos preparados. Es el ideal. ¿Te ayudan a la sociedad? Es correcto, es correcto.